¡Hola a todos! Antes de comenzar quiero aclarar que este vídeo no será un tutorial como tal. Intentaré explicar lo mejor posible cómo es que mi grupo y yo hacemos las animaciones de Cocororo Cupcake. Y bueno, las animaciones en general, tanto para crear gifs animados como pequeños vídeos, según lo que dure la animación o lo que queramos hacer. Ninguna de nosotras especializó en el área de la animación, pero tenemos conocimientos básicos muy básicos, por no decir casi nulos. Tampoco usamos programas especializados como tal y no podemos llamarnos animadoras porque ese título nos queda bastante grande. Una vez aclarado esto, podemos comenzar con el vídeo. Para hacer las animaciones nosotras utilizamos Paint to Say para dibujar nuestros monitos, Photoshop para darle vida a nuestros monitos y por último Sony Vegas, que en este caso es para hacer la serie. Darle musiquita, voz a nuestros personajes. Vamos primero por Paint to Say, como la mayoría sabrá este es mi programa preferido a la hora de dibujar, ya que es cómodo, sus herramientas están a la mano y es un programa muy liviano que no satura el computador. Ahora tú puedes usar cualquier otro programa de dibujo siempre que estos trabajen en capas y que dicho programa pueda guardar en formato PSD. Ya luego les explicaré por qué. En este programa dibujaremos a nuestro personaje haciendo una acción en concreto. En este caso podemos ver a Yasu, cómo está caminando o al menos así se puede interpretar. Dibujamos en cada capa los diferentes movimientos que tendrá nuestro personaje según la acción que realice y dependiendo de esto es que pueda aumentar o disminuir la complejidad de la animación. Por ejemplo, es más fácil animar un personaje que solamente está hablando, solamente necesitas que mueva la boca, y es muy diferente a un personaje que está saltando, ya que ahí se movería todo el cuerpo en general. Acá por ejemplo tenemos a Yasu, otra vez, que por cierto esta escena quedó bastante fea y menos mal que duró poquito porque era fea. Bueno, este archivo corresponde a esta escena animada que puedes ver en algún rinconcito de la pantalla. Acá, a diferencia de la escena anterior, yo decidí separar todos los elementos que se mueven en capas diferentes y dejar una base estática. Esta base estática es, en este caso, la cabeza caldita de Yasu. Esta base estática no tendrá animación alguna, estará fija y lo ideal es que en esta capa se encuentren todos los elementos que no serán animados. Una vez tenemos claro esto, pasamos a los elementos que se mueven, en este caso el cabello de nuestra manita. Aquí mismo lo estamos viendo. Para que el cabello del personaje se mueva de forma decente, mínimo necesitamos cuatro fotogramas. Y conste que digo mínimo porque acá la animación ya hecha, ya terminada, pueden apreciar que aún así les faltan fotogramas para que el cabello se vea un poquito más fluido. Pero con cuatro fotogramas como mínimo ya puede verse algo decente, más o menos. Bueno, nuevamente en capas diferentes es donde hago los ojos del personaje. También en capas apartes es donde agrego los brillitos de los ojos. Con dos capas de brillitos de ojos, que sean de diferentes tamaños, ya puedes lograr un efecto como de ojos brillosos, supongo. Por último, la boca del personaje, que al final decidí no animarle la boca, pero básicamente para hacer hablar a un personaje de manera decente. Necesitas llevarle un curso de lenguaje, ¿no? Necesitas a lo menos cuatro capas, o cuatro fotogramas. La boquita cerrada, la boquita entreabierta, la boquita en forma de círculo, y por último quizás una sonrisita o algo así. Y allí los vas intercalando según lo que diga el personaje. Una vez tengamos todo esto hecho, pasamos a Photoshop. Y antes de que pasemos de plano a Photoshop, primero recomendaré dos cositas. La primera, la más importante, si es que quieres llegar a hacer una animación y usar este método, es que si vas a hacer cualquier tipo de animación y no estás seguro de que quede bien o que quede fluido, te recomiendo hacer todo, 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 todo en forma de boceto. Sin pintar, sin hacer linear, no, 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 solo boceto. Pasarlo a Photoshop y allí mismo verificar si la animación te queda fluida. Una vez veas esto, ya puedes hacerle un acabado más profesional a tus fotogramas. Antes te recomiendo que no, porque si lo haces y resulta que te equivocaste, habrás perdido mucho tiempo en vano y tus dibujos no servirán para lo que quieres. La segunda recomendación es que guardes todas tus animaciones en PSD. ¿Qué es PSD? Pues es el archivo que guarda y abre por defecto el Photoshop, sea cual sea su versión. De esta forma podemos editar nuestro archivo tanto en Photoshop como en Paint Tool 6, sin que las capas se combine o se pierda información en la mesa de trabajo. Y ahora sí podemos pasar al segundo paso, el Photoshop. En este programa, como decía antes, es donde le daremos vida a nuestro personaje. Si aún no tienes Photoshop instalado, te recomiendo buscar la suite del CS5 en adelante. Más antiguos no, ya que, por lo menos a mí como experiencia personal, Photoshop del CS4 hacia abajo tiene ciertos problemitas a la hora de renderizar un video. Sí señores, Photoshop también puede renderizar videos y te lo voy a enseñar aquí mismo en este video. Pero bueno, si tú tienes una suite inferior al CS5 y todo te resulta bien, pues bien. No tienes que hacer nada más. Espero que tengas más suerte que yo. Abrimos Photoshop y en él abrimos nuestra mesa de trabajo con las animaciones capa por capa. Y en este cuadro es donde animaremos dichas capas. Si no te sale este cuadro de aquí abajito, bastará que vayas a ventana animación y se te abre este cuadrito de aquí. Y si de casualidad te sale de forma diferente, bastará que apretes este iconito de aquí. Y listo. Cada capa que creemos acá abajo será un fotograma que se mostrará en nuestra animación. Cada fotograma cuenta con un tiempo de duración. Este tiempo lo puedes estimar tú mismo según la acción que quieras que realice tu personaje. Yo por lo general siempre uso el 0,2 segundos. Esto es lo que se demora en pasar de un fotograma a otro. A veces pongo más tiempo, a veces pongo menos, dependiendo de lo que dure la escena o lo que quiera lograr. Para poder visualizar bien mi animación, aprieto este botón de aquí y lo dejo en infinito. De esta forma la escena se repitirá infinitas veces. Obvio. Esto no afectará a nuestro producto final. No es que el archivo se repite infinitas veces. Solamente es para la visualización en el programa. Y por último acá es donde podemos dar play o pausar cuando estemos viendo cómo queda nuestra animación. Y bueno, una vez hecho esto y haber quedado conforme con el resultado, tenemos dos opciones. Guardar con archivo hit para web o en nuestro caso renderizar un video para posteriormente pasar los sonidegas y que sea una serie de poco éxito. Veamos primero cómo se pasa a hit. Nos vamos a archivo, guardar para web y dispositivos. Acá se nos abrirá una ventanita a la cual le debemos guardar y listo. Puedes visualizar tu hit en el navegador. Lo puedes ver perfectamente. Ahora vemos cómo renderizar un video en Photoshop. Utilizando el mismo archivo sin más, nos vamos a editar, exportamos el archivo y le damos a interpretar video. Acá tengo que advertir que si tu PC ya de por sí es lento y no tiene memoria suficiente, puede que tu PC demore mucho en renderizar o que incluso simplemente no lo haga. Así que te recomiendo dejar solamente Photoshop abierto, cerrar todo lo demás y ver si efectivamente se puede renderizar o no. Y bueno, se te tiene que abrir una ventanita así, como la que estás viendo en pantalla, puede que a ustedes les aparezca de manera diferente dependiendo del Photoshop que tengan. Si tú tienes el Photoshop CS5 como yo, te debería salir tal cual como estás viendo en pantalla. Si no, no te preocupes. Solo fíjate que el archivo que exportes te quede guardado como video en formato MP4 o también puedes guardarlo como QuickTime, que si no me equivoco te queda más bien en archivo AVI. La verdad es que queda bastante bien en este formato, queda muy bien de hecho. El problema es que resulta ser muy 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 pesado y aparte tienes que descargarte el QuickTime. Así que formato MP4 o el que estás viendo en pantalla estará bien, justo y preciso. Y le damos a interpretar. Como ven, mi PC no se demora mucho en esto, pero puede que tú y yo se demore mucho más. Ojalá que no. Eso sería lo ideal. Y bueno, una vez termina, vemos cómo queda y ya está. Tenemos un video. Y ya por último, para la creación de la serie, pasamos a Sony Vegas. En lo personal me parece un programa bastante fácil de usar. Es que lo encuentro muy parecido al Photoshop y a mí me encanta el Photoshop. Así que por ende, me encanta el Sony Vegas. Bueno, bueno, bueno. Volvamos al tema. Aquí no entraré mucho en detalles porque la verdad es que no quiero aburrirlo. Esto no es un tutorial, lo repito. Aunque puede que en algunas partes lo sea, pero no es un tutorial. Aquí básicamente adapto los tiempos de la animación con respecto a lo que dice el personaje. Pongo la musiquita de fondo, bajo, subo el volumen, pongo otra animación más y más y más y así voy construyendo. Básicamente eso es todo lo que hago. Esta parte es la más divertida para mí porque es lo que está más cerca del producto final. Y siempre soy yo la que ve primero el capítulo oficial de Kokoro no Cupcake. Y eso es todo lo que hago. Si de verdad te interesa el tema de la animación, te invito a buscar por aquí mismo en YouTube o investigar por tu cuenta en algún otro lado. O no sé, si tienes la oportunidad de ir a un curso de animación, hazlo. Como yo dije antes, acá solamente estoy explicando cómo mi grupo y yo hacemos nuestro trabajo, el de la serie, digamos. Quizás no sea la forma más profesional de hacer las cosas, ¿no? Pasar de un programa a otro, quizás se te vuelve un poco más tedioso. Eso ha sido todo el video, así que espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Si tienen alguna otra sugerencia o quieren que hable más en detalle de X tema o lo que sea, lo ponen abajo en la cajita de comentarios. Y si no, pues no hago nada. Y me quedo aquí, triste, sola, ya van nada. Eso ritmo. Ya nos vemos. Adiós. Adiós.